...el consumo de la flor cultivada en este estado con la intención de incentivar el consumo local y así evitar una afectación mayor a los productores de esta emblemática flor de temporada debido a una serie de prevenciones que se deben de asumir por la pandemia que estamos enfrentando. Y es que, les puedo decir con mucho orgullo, Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de flores en Pazuchito. La flor es un auténtico ícono de México en el mundo y es indispensable en la celebración de todos los santos.